Música 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 Tarde o temprano seque, rompe entre las manos y esa sal pregunta salta del tapir. Hay más enemigos en la piel de los testigos que entran, de los que juraban contra mí. Ven a verme un día, yo te espero de por vida y sé que nadie tiene claro dónde ir, dónde ir. Y yo te espero de por vida y sé que nadie tiene claro dónde ir, dónde ir. Y yo te espero de por vida y sé que nadie tiene claro dónde ir. ¡Suscríbete al canal!